Este operativo, buenos días a todos, este operativo ha sido programado desde la semana pasada en coordinación con la Fiscalía, con el Produce, la SUNAP y con nuestra oficina. Ante las denuncias de algunos agricultores de que estaban secando nuevamente en una parte de esta zona reincidentes en volver a secar en Pampa el delito que está prohibido, una actividad prohibida. Entonces, se ha coordinado con la oficina de producción de Lima y hemos venido con la maquinaria respectiva. Esta zona que vemos aproximadamente hay unas 50 toneladas de harina secada en Pampa y nos acaban de informar de que hay otra zona para atrás, un poco más difícil de llegar, pero vamos a hacer todo lo posible por también intervenir y notificar para que se hagan las denuncias respectivas con respecto a este daño ambiental. La vez pasada se identificaron a unos señores que alquilaban este local y de seguro que ahora son otros y no están acá. Creo que hay que seguir, tenemos entendido de que hay en otros sitios donde se están originando también este tipo de pecado y que son de otras competencias de otras municipalidades como es en Santa o Pósforo. Al punto, noticias.